Buenas tardes chicos. En esta ocasión nos encontramos en el camión con Luis, con Whatsapp y estamos aquí porque vamos al basurero a una nueva aventura a tirar basura de construcción. Como pueden ver vamos en un camión, no sé qué tipo de camión sea pero vamos aquí sin cinturón de seguridad porque somos rebeldes y pues básicamente así es como se ve todo el camión. Seguridad ante todo. ¿No se baja la ventana Luis? Sí, bueno. Y ahorita vamos a tirar la basura porque después vamos a ir por... vamos a ir a Oklahoma a unas cascadas. ¿Sí funciona? Vamos a ir a Oklahoma para unas cascadas. ¿Cambio? ¿No prende? Vamos a ir a unas cascadas en Oklahoma y vamos a seguir con este vlog. Hoy será un día intenso. Gracias. Woo! blah 50 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos míos, parece que ya hemos llegado y nos dirigimos a unas cascadas según nosotros. No sabemos si estamos en el camino correcto. Y vengo con estos sujetos. Hicimos un viaje demasiado largo porque nos perdimos. Pero después encontramos el camino y terminamos en algún lugar que no era este lugar. Y ahí fue donde comimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Llegas al piso ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, se curra, se curra! ¡Se curra, se curra! El lobo no aparece ¡Vamos! ¿Qué atrapaste? A verla A verla ¿Dónde? Te baño muy bien Te baño muy bien A ver Chimo, si me hubiese un buen fotógrafo o qué A ver, tómame una silla Ya vamos de salida Estoy todo mojado porque olvidé mi ropa Y me voy a secar con la naturaleza Vean cómo se ve todo esto ¿Tienes frío? Sí, estoy mojado ¿Cómo te relajas esa agua? ¡Ay, bien rico! Aquí está chido para fotos ¿Qué Además? Aquí voy a despejar y me quedo así como chicos sexys y esa es la cola batería le vi tiene rayita le pones ese es el recorrido hacia las camionetas estabamos perdidos a ver ese es mi celular tu sabes mi conocimiento creímos que había sido fe entonces como tal vez no íbamos a alcanzar pero alcanzamos alcanzamos el destino y las los propósitos que teníamos de echar clavados ya venimos bien felices bien contentos vivimos y y y y y